Estamos aquí en Golcos, ya influido por la influencia de las diferentes nacionalidades. Y acá estoy en Golcos, Estación Central, lleno de guetos verticales donde también viven inmigrantes, que bueno, tienen mucha más plata que los que están en la Estación Central. Este lugar se transformó en el Reñaca de Golcos, y claramente el arquitecto estaba totalmente en pedo y puso un montón de cosas, y vino el mismo culiado que hizo las torres del Costanera Center. Entiendo que la gente de Nueva Zelanda consume muchas pelotudeces. ¿Dónde será esta estatua humana? El loco está maravilloso. Latinoamericano, ese respondido del pelado, distintos, un buda, veniendo cosas chinas. Trepistero, los australianos. La gente ayuda a esta bicicleta de mierda, y llega un pano. ¡Tiene la perda! ¡Tiene la perda! ¡Tiene la perda! ¡Tiene la perda! El papel sigue en verde, máquinas de mierda, nunca funcionan en ningún lado. Mirá, mirá. ¡Parker! ¡Parker! ¿Ya está? ¡Parker, qué lindo! Le vamos a poner una moneda a este señor, para que se mueva. ¡Thank you! ¡Qué buena estatua! Mirá, está tu amana. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Acá, 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 acá. Estamos conversando aquí con las gaviotas. Están peleando entre ellas, no hay igualdad. Las de pata naranja le roban toda la comida a las de pata negra. Lo voy a dejar, ¿eh? Ustedes no se ponen de acuerdo nunca, son unas gaviotas de mierda.